Choke, choque, 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 ¡siente el choque...! ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Everybody! Kaku1245 están en vivo. ¡Vamos allá, vamos allá, vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Vamos allá que recojan, que recojan, que recojan, que recojan! ¡Oh, Dios mío! ¿Se armaron un güey ahora hasta ahora, brother? Cinco sábados de Real Movie creando el caos Y ahora vamos allá Bueno que bien Antes que todo La cotorra fuerte para toda la gente que está A esta hora en sintonía Rumbo, rumbo, rumbo Rumbo al palacio de los deportes señores Los 10 años del Alfa, el mega concierto Y por supuesto El evento urbano Histórico en la República Dominicana Vamos a estar claros Rumbo, rumbo, rumbo Rumbo, rumbo Al palacio de los deportes Ya saben que estaremos regalando aquí En Cacuero 24.5 Tichel, gorras, camisetas Boletas Para que la gente pueda Asistir a este Majestuoso evento señores del Alfa El evento no del Alfa no El evento de la música urbana Entonces que bueno Qué bueno tener aquí en este momento El protagonista de ese evento Vamos a recibir en la cabina De Cacuero 24.5 Brother El Alfa, el jefe Ay, 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 ay Contento Saludos En primer lugar Gracias a Dios Por todo lo que está pasando En mi carrera Buena tarde Toda la República Dominicana Me siento bien Recuerdo que en mis inicios Aquí Junior Sosa Usted Chico Sandy También El Negro Jigiri Sí Me dieron la mano En los momentos que más lo necesité Alrededor de hace 7, 8 años atrás Contento, contento, contento Tenía mucho que no hacía entrevistas Que no hacía entrevistas de pesos Así Urbana De la verdadera Qué bueno, qué bueno Y qué satisfacción, hermano Qué Qué honor Es que hayas podido estar aquí En este momento Y a la vez Un servidor entrevistarte, ¿no? Y saber cómo está todo ¿Qué se siente? Tú acabas de dar un dato importante, Alfa En este momento Y es que haces un recuento rápido ahí De hace 7, 8 años Cuando el Alfa Bueno, venía aquí a la emisora Conocíamos al Alfa en ese momento El muchacho con la intención de crecer El muchacho con la intención de Con sueños Y hemos visto ya que esos sueños Están hechos realidad Y me imagino que todavía Falta muchas cosas por hacer ¿Qué se siente entonces, brother? Cuando logras dar esos pasos positivos Cuando la vida te premia a ti Con tantas cosas positivas Y cuando dejas atrás Esos sueños ya convertidos en realidad Mira La sensación es terrible Me siento ¿Cómo te explico? Yo soñé muchísimas cosas Y cuando estaba en Chile Estaba en un escenario Un evento De 4.000 personas Habían 5.000 personas en el evento Lleno a totalidad de capacidad Me sentí como Como que me entró Como una nostalgia O sea Pensé un momento en la tarima En cuanto estaba ¿De dónde vengo? Cuando he visto esos flas prendidos Gente de otra Por decir Con otra cultura Loco con el artista Con el alfa Yo decía Wow, Dios mío Yo trabajé para esto Yo soñé Con Taki Una vez vi a Ozuna En sus inicios Tengo muchos años de trayectoria Cuando él estaba empezando Vi que tenía un concierto En una de esas discotecas Que yo estaba tocando La primera vez que fui O sea, era de 2.000 personas Y dije Yo quiero ir Que Dios me dé la oportunidad De estar ahí En esta vez que fui a Chile Ahora Hace un mes Menos de un mes Hace como 20 días Sí, estaba en Chile Todas las Los clubes que fui Fueron de 4.000 personas en adelante O sea Fui a un sitio Que era de 6.000 personas El alfa Solo llenando un sitio De 6.000 personas Donde el concierto Que tuvo Noriel En Santiago de Chile Era de 7.000 ¿Noriel? Noriel El concierto de Noriel Era de 7.000 Yo estaba en un local En Chile Que cogía 6.000 personas O sea Lleno de capacidad Yo En verdad no me lo creía Llegué hasta el punto Que yo le preguntaba A los promotores Y a la gente Que tenían que ver Con el evento Mira, ven acá El alfa está pegado Porque yo no entiendo Que es lo que está pegado Yo debe dar asunto Ven acá Soy yo Sí, no Yo estaba jalando gente aparte Porque yo no estaba En esa movidica Diga que yo estoy pegado Y ven acá En realidad ¿Qué es lo que está pasando Con este loco aquí arriba? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién está más pegado de él? O buscaba el tista De fama mundial De boricua Y me comparaba yo mismo Suponte tú Que yo no soy el alfa ¿Quién está más pegado ahora mismo? ¿Del alfa o fulano? Y me decían Es que ya cuando Habla del alfa Ya ahora mismo Que la gente quiere Que la gente quiere que vete a ti La gente está puesta para ti Yo Sin palabras Bueno entonces Entonces Esa conexión que tú He logrado allá afuera del país En Chile Y diferentes países De América Latina ¿Qué elementos tú entiendes Que han sido los que han provocado Esa conexión con ese público? Mi manejo Y las colaboraciones internacionales Los trap Que yo he hecho Han ocasionado Que ese tipo de público Me ponga atención Cuando el público Me pone atención Viene y se encuentra con suave Una canción tropical Inmovida O sea Es una canción Que ni quiera que tú la pongas Que se hable español O sea Se siente bien tropical Y esa canción En Chile Pega Lo que yo diga Pegao La última canción Que hice con John Z Pega Y ya Estoy en el punto En el que los mismos Altita Boricua Ya Me llaman Para tener Colaboración En intercambio O sea En intercambio De público Y de valores O sea Compartiendo A lo primero Me lo hacían por colaborar Porque le gusta El flow que yo tengo Pero ya están sucediendo Es que estamos Sumándole al proyecto De ellos también El Alfa está sumando A las colaboraciones Es algo muy fuerte Eso que pasó En el concierto de Noriel Eso no se lo esperaba a nadie Mira la experiencia entonces De hacer el tema nuevo Ya en Chile En Chile ¿Fue verdad? El video Sí El video Esa experiencia ya ¿Cómo se dio? Mira aquí también Manejador Euremato Y cuando El primer evento Que se fue hacer allá El segundo evento Perdón En Chile Fue un concierto de Noriel Que eso En Santiago de Chile Ahí en la capital de Chile El Cao Policán El Cao Policán Ese es uno de los Es el teatro más respetado A nivel de urbano Cuando tú estás empezando Tú tienes que llenar eso De siete mil personas Para tú llenar eso Tú tienes que estar pegado Cuando yo entré Al show Eso fue algo Te puedo decir Terrible Que llevó Que lo manejador Y el mismo Noriel Me digan Alfa Felicidades Porque yo no sabía Lo que estaba pasando Ellos mucho menos Es como que tú Te encuentres Con una sorpresa Eso es algo que yo Ni siquiera estaba Esperando Ese tipo de pegada Como estoy por ahí En Argentina Por igual Volvemos ahora Dentro de dos meses A Argentina Con un trabajo Un número uno Cuando vuelva Con ti delante Ahora Chile Dentro de dos meses También Tenemos plasmado Hacer el Cao Policán Pero ahora el Alfa Solo O sea Nos lo han ofrecido A mí Al equipo de trabajo Hacerlo nosotros Solo O sea Yo te estoy hablando De números Que Impresionante Mira ¿Con cuántos artistas Ya Extranjeros Tú has grabado ¿Con cuánto Ya ¿Por cuánto Va ya El catálogo De artistas Con el cual Tú estás montado Yo te voy a decir Algo Eso ya Es algo normal Para la carrera Algo Algo que tengo Contacto Con todo El artista Internacional Hablo con todo Soy amigo de todo De Balvin Que no he grabado Con Balvin Si pero ¿Con cuántos Ha grabado Ya Los temas Que podemos Escuchar De Alfa Ya En colaboraciones ¿Con cuántos Los boricuas Todo Todo Farruko Brian Mayer Noriel Tito El bambino Vienen En colaboración Importante Con el titán Que no he colaborado Porque tengo Excelente comunicación Felicitándome Por lo que está Pasando con mi carrera Yo te estoy diciendo Que La cosa Está terrible Depende Como yo me maneje Y como me comporto Van a seguir Soliendo cosas grandes ¿Cómo surge la idea? Y más que la idea Alfa Ese reto De tu celebrar Los 10 años En el Palacio De los Deportes ¿Cómo surge? ¿En qué momento surge eso? Eso me lo planteé A mi manager Hace como nueve meses Atrás No tenía No tenía mi cabeza En eso Estaba enfocado En lo que es mi carrera En hacer colaboraciones Grandes En hacer canciones mundiales Tratar de salir De aquí De mi país Él me planteó eso De cuando fui a Chile La primera vez Cuando regresamos Para atrás No le puse mucha atención No le di mucha cabida A eso Y seguí trabajando Y es el momento Que me pone Me pone el tema De nuevo Y cuando me pone El tema de nuevo Yo le digo Sí, vamos a darle Vamos a hacerlo Porque O sea Yo soy un negociante Yo veo todo lo que pasa Fuera de mi carrera Pero ya como un paro Tan ocupado A veces no puedo No puedo Abarcar tanto Para eso Un ejemplo Tengo a mi manejador Que es el que se encarga De eso Que es Orimato Que se está encargando De buscar De buscar A todos los profesionales De cada área Para el asunto Del evento Para el evento Nosotros no estamos trabajando Dice que Yo estoy haciendo esto Dice que él está haciendo lo otro No Él está buscando Todos los profesionales En su área Usted es el profesional En esto Usted que trabaja Con el evento internacional Usted es el mejor Sí, venga Nosotros estamos trabajando Con el mejor En todo el área Porque yo no O sea No estamos haciendo Un evento Dice inventando No se está improvisando Ahí no se está improvisando Ahí inmediatamente Ahí va a haber Un escenario profesional Ahí va a haber Un espectáculo Internacional Ya se han publicado Algunas Fotos ¿No? De los artistas Que van a estar contigo Tanto local Como también Internacional Hay muchas Faltan Muchos Faltan mucho Lo que pasa es que no quiero Delatar Todo lo que tengo Para el concierto No quiero Delatar O sea Porque tú vas a ver Gente que no tenga el player Cuando viene a ver Yo vengo y te sorprendo Y te digo Wow Pero ese artista No lo mencionaron ¿Tú me estás entendiendo? Faltan Faltan de Puerto Rico También de aquí Faltan de Puerto Rico Y también de aquí Eso lo está manejando Mi manager Todos los artistas Que van a faltar De aquí Porque sabe que A la hora De un punto que se traen Todos esos artistas Internacionales Esos son artistas Que hay que Tratarlo bien Y ponerlo como van Eso es así Eso es así Bueno tú acabas de decir Que hay artistas Locales Que van a estar ahí Que aún no se han publicado No se han publicado Esas son cosas Que lo están manejando Los organizadores Del evento Grimato William Su equipo de trabajo Que son los que están Chequeando eso Ahora Cuando falten 8 días Antes de yo 8 días antes del concierto Van a empezar Los ensayos Oficiales Que son para el concierto 8 o 10 días antes Ya yo tengo plasmado Más o menos ya De lo Con seguridad De quién levantaba Para ir cuadrando el show ¿Podría estar ahí Alguna fémina? Puede ser ¿Eh? Sí Puede ser No lo Creo que sí Escúchame 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 No lo descarte Aunque Un ejemplo Lo que cualquier artista De aquí De República Dominicana Tanto masculino Como femenino Haya dicho Un ejemplo Que tiene una actividad O que tiene lo otro Tal vez se sienten mal Porque nosotros No le comunicamos Cómo se estaban haciendo Las cosas Lo que pasa es que Ni yo mismo sé Cómo se están haciendo Porque son mis manejadores Los que tienen ese dato ¿Entiendes? Pero yo estoy dispuesto A trabajar con todos Mis artistas Esto no es un evento Que es uno del alfa Maestro Esto Un evento Lo estamos haciendo A todos Ahora un punto En que cualquier artista Le toque hacer Lo que tenga Un buen momento Secreto Que secreto Me solicite a mí O que solicite Cualquier tipo de servicio Que yo pueda ayudarlo Estamos a las órdenes Ya que considero Secreto Que es un artista Aparte Ya que considero Aparte de que es un artista Considero A secreto De que es un profesional Gracias ¿Qué podría cambiar En el subconsciente Del alfa En la mente Del alfa ¿Qué podría cambiar? ¿Qué cambios Podría haber Luego de este evento Exitoso? Bueno maestro Yo le puedo decir A usted Que falta mucho trabajo El alfa No está enfocado Yo me hubiera retirado Maestro Ya que estuviera en mi casa Yo no vuelvo a pasar Más nunca en mi vida Yo vuelvo Lo que está pasando Con mi carrera No es nada Hablándole Claro Para que sepa Inmediatamente Llevo a otro tipo De aguas Veo que Que me están empezando A conocer ahora Que no conocen Los 10 años Que yo tengo De trayectoria Eso es así El alfa ¿Cómo están tus artistas? Los que están Bajo tu sombra Los que tú estás apoyando En tu sello En tu sello ¿Cómo van? Bien Bien La última colaboración Se hizo con la Kikada La Kikada Ya está trabajando Con otra compañía Está trabajando Con la Melma Porque De tanto trabajo Que tengo O sea No puedo No puedo Dar basto Yo ni mi equipo De trabajo Ahora la Kikada Está trabajando Con la Melma Y tiene varios Varios colegas más Que están ayudándome Con ese proyecto Pero ya Se lo pasé a ellos Porque no O sea No aguanto tanta carga La Manta Se está trabajando Con la Manta Viene colaboración Con la Manta Antes del concierto Viene mucha sorpresa Con la Manta Se grabó Con Jomel Estoy hablando De Traltita Que el primer Millón de views Lo cogieron Por un ejemplo Por el primer De views El primer Millón de views Que ellos cogieron Fue porque Dios me dijo Hay que trabajar Con ellos Para serte sincero No que yo Porque yo no grabo Cuando yo digo Que voy a grabar No 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 Cuando yo grabo Con alguien Tiene que ser Que yo lo siento De corazón ¿Tú sientes que ellos De manera particular Cada uno de ellos Ha ido en crecimiento? Pero claro maestro ¿Han crecido Como tú lo esperabas? Sí Principalmente La Manta El primer No era la Manta La Kikada A la Kikada Le tocaron Se podría decir Los 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 Tiene un disco Con 12 Millones De views El álbum disciplina Mucha expectativa Con este álbum ¿Tú entiendes que se logró El objetivo con este álbum? Pero claro Yo logré Yo quería entrar Vibola en el número 49 Llegué al 40 Quería el 50 No son 50 Y topé el 45 ¿Tú me entiendes? O sea que Me Cumplí mi meta Que esa era mi meta Ahora ya tú sabes Ahora vamos a jalar para uno Cuando tengamos disciplina Dos con Dios adelante ¿Qué Que cambio Tú entiendes Que ha tenido la música? Sobre todo Que tú arrancaste Con lo que es el ¿Verdad que sí? En tu caso Tú has sido un artista Quizás el éxito tuyo Ha sido porque tú has logrado Tener la visión Y hacer transiciones Musicalmente Y si hablamos también Por ejemplo De lo que es el rapeo Ha logrado también Madurar bastante Como rapero ¿No? Ha hecho la transición De montarte Rapeando En un dembow Pero ¿Qué ¿Qué cambios Tú sientes Que ha habido La música Entonces En el mismo dembow De 7, 8 años Para acá Para Haciendo dembow Yo le doy el respeto A todos los productores De la República Dominicana Pero haciendo dembow Yo me he dado Yo me he dado Se podría decir Un Se podría decir Mayor arreglista Que tiene el dembow Porque yo cuando Escucho un dembow Yo te puedo decir Absolutamente todo Eso es algo Que yo nací con eso Los mismos productores De dembow Chael Patio Nico Publói DJ plano Han sido Colaboradores De mi carrera Que cuando yo estoy trabajando Yo les digo Mira Me gusta esto Me gusta lo otro Tengo demasiada experiencia En cuanto al dembow Y cuando yo hago un rapeo O sea Cuando yo hago un disco Yo lo tengo terminado En mi cabeza O sea La gente conoce esa parte Pero Si tú te fijas Cada vez que suena un dembow Del alfa Es un color único Mira eso que está sonando De fondo Durísimo Durísimo Cuando te hice suave Con trompeta Hace ocho meses Fue un nivel Que eso le dio Un repunte A mi carrera A lo internacional Terrible En Cuba Ese disco suena Dique que eso No tiene madre Mira Hay nuevas caras Nuevas caras De la música Sobre todo el mismo dembow Ahí tenemos Un Lilo Chá Tenemos un Sequivicini Tenemos a un Lirico Que son Artistas Que en este momento Sí que están Haciendo el trabajo El trabajo Eso se necesita obligar Pero Tú entiendes Que descansa ahí El futuro de la música urbana O sea En estas caras nuevas Que hay Que han pegado Algunos que otros temas Descansa ahí El género urbano Descansa Se asegura ahí El futuro de la música urbana Sí Hacen un trabajo El cual ya yo no puedo hacer Hay muchas discotecas La cual ya Un ejemplo Yo no puedo ir ¿Por qué? O sea Son discotecas Que no dan basto No cogen suficiente personas Y yo la toqué Y yo la toqué toda La andé Toda Yo andé En la República Dominicana De pito a pito Durante cinco años Seis, siete años Y ellos están haciendo Ese trabajo Hay sitios y locales Que son de amigos míos Que yo no puedo ir Que me dicen Dame la manta ¿Tú me estás entendiendo? Ellos están haciendo Un trabajo Que para que la música Se mantenga Si esos cuatro altitas Que tú mencionaste No tuvieran La música hoy en día Fuera difícil Se va a convertir Como en la bachata Romeo Que nada mata a él Y no pueden hacer Baile No pueden hacer fiestecita Ni nada por el estilo O sea Que todos esos altitas Que tú me mencionaste Y al revés Falta más Faltan todos esos carajitos Que se puedan pegar Yo ando chequeando Cualquier carajito Es muy difícil Con un nuevo talento Algún dembow Que me gusta Pero han salido Algunos cuantos Que yo lo escucho Y digo Wow Está bien Mira Con este evento tuyo Reimplica Dominicana Reitero Hay muchas expectativas Señores Mucha persona ha insistido Inclusive Hemos hecho encuestas Aquí Te voy a decir algo Perdón que te interrumpa Tú sabes que Como locutor Yo soy una persona Que al salir De mi país Hacer muchas entrevistas En Puerto Rico Hacer muchas entrevistas En Chile Hacer muchas entrevistas Cuando voy a Europa Cuando ando en ese sitio Conoco muchos locutores Y me doy cuenta Del estilo Y el profesionalismo Y en tu punto Tú eres O sea Era una persona Bien controversial No conmigo No conmigo No con todo el mundo Y yo últimamente veo Porque te sigo en Instagram Veo tu comportamiento Como tu cuadro Una pregunta La pregunta Que tú le haces al artista Y yo te puedo decir Según comparando Lo que yo veo fuera Y estoy viendo en ti Veo un crecimiento Un crecimiento Y un comportamiento Terrible Gracias Que si ahora Mimito aquí Tú te puedes sentar Cualquier artista internacional Y tú no le vas a hacer Una pregunta A la cual el artista Se sienta Como que está Perdiendo el tiempo Contigo Yo hoy en día A mí no me gusta Dar entrevistas A cualquier tipo De persona Que yo no vea Que tenga el nivel Para entrevistarme a mí Gracias Eso es un ejemplo Mi 10 años de yo Matándome en la música Y andando el mundo Recorriendo Y tratando de ser Alguien en la vida O sea A mí me gusta Que cuando yo vaya A hablar con alguien Sepa lo que está hablando Y haga preguntas Contundentes Cosa real Y por eso Me siento bien Porque veo crecimiento En ti No porque tú Me estés entrevistando A mí no Porque yo veo Yo te vivo viendo Lo que tú publicas Lo que tú haces Y te felicito Porque sigue creciendo Y no te debes De parar ahí tampoco Gracias hermano Gracias Más para arriba Mira Yo sé que Bueno ya sé que Andas un poco rápido Y aquí vas a otro lugar No Hay un poco de ajetreo Sí Vine por 3 días A hacerle promoción A mi concierto De aquí Vamos para Indianápolis Voy a hacer 3 días aquí Y de aquí Parto de Indianápolis Tú sabes que Una de las cosas Yo he visto en ti Que lo veo En pocos artistas Es que tú Paras viajando mucho Sin embargo Tu plataforma de trabajo Se mantiene activa O sea Uno se da cuenta Que tú estás fuera del país Porque lógicamente Llegan los reflejos Los reportes Pero cuando digo esto Es que a veces Los artistas Dominicanos Cuando tienen una gira Fuera del país Descuidan la plaza Entonces cuando retornan Ya hay un vacío Con ese artista Y tienen que fajarse Más de la cuenta En tu caso Tú te vas a ir Hasta para un mes Y 15 días Sí Y tú sigues intacto Aquí en el país Sonando igual Para que sepas Antes de llevarle Estudio en un motor Ahora voy en un avión Esa es la vuelta Para ir al estudio Tenía que coger un motor Hoy en día Estoy en Estoy en un sitio Lejísimo Estoy en Chile O en Puerto Rico Y tengo que ir Y tengo que coger un avión Para ir al estudio Alfa Sería un palo Dice la gente De que pudiese ser un palo Sentir al mayor En tu evento Esas son cosas Esas son cosas que la maneja Mi equipo de trabajo Como te estoy diciendo Pero no lo descarte Tú estarías abierto A que el mayor Se montara en tu evento Una sorpresa para el público Todo por la música urbana Yo no te puedo decir a ti Que yo voy a hacer esto ahora Para saltarte mañana Con un detrás para adelante Porque entonces Lo que soy Es un hipócrita Mi equipo de trabajo Maneja esa área Yo estoy trabajando Para que mi concierto Y todo lo que vaya a pasar Ahí salga bien Se está haciendo Un trabajo El cual Toma de muchos riesgos Muchos artistas locales Muchos artistas internacionales Y todo el que vaya hasta ahí Tiene que ser de corazón En la canción Siéntate en el dedeo Hay una parte que dice Lo deje en el patio ¿Esa parte va dirigida Específicamente a un artista O va dirigido A gran parte del género? No, no Lo que pasa es que Yo siempre escribo mi letra Yo escribo mi letra Yo soy así abundante Yo no No tomo ningún tipo de De O sea Yo no me enfoco en nadie Para yo grabar mis canciones Yo Monto así Mi pila Normalmente Como yo he sido siempre Yo cuando voy a decir algo Yo no me enfoco En decir solo a fulano De tal Ya hace mucho Yo no tengo ningún tipo de reflejo Yo no tengo A nadie Ni cuando escribo Ni Ni cuando voy a hacer Cualquier tipo de cosa En mi carrera Que tiene que ver En progreso No tengo ningún tipo De reflejo Nada Mira Ya finalmente Un mensaje A esos talentos Alfa Esos talentos Que Esos talentos Que vienen creciendo Ahí Y que tienen La intención De lograr la conexión Con el público La pegada ¿Cuáles son los pasos Que debe De adquirir Un talento En este momento Para durar la pegada Trabajar mucho Y insistir 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 Y mientras más Te digan que no Y mientras te digan Que tú no te ven Y que tú eres malo Que tú cantas malo Y que tú no tienes letra Sigue insistiendo Que del tamaño Que te cierren La puerta Y que te ignoren De ese tamaño Va a ser tu pegada Bueno Muy fuerte Señores Un aplauso Ya la gente sabe Quiero que Regenerar El próximo 2 de septiembre El mega evento Del Alfa Señores Para hacer los deportes ¿Verdad que sí? Invita a la gente Siéntate Alfa Para que te vea la cámara Siéntate Invita a la gente Ya de manera formal Todo el público Que está hasta ahora Con Cacuno 94.5 Para que el próximo 2 de septiembre Asista Esto es para todo Mi público De 94.5 Este 2 de septiembre En mi concierto En el Palacio de los Deportes Mucha sorpresa Un show inolvidable Diez años de carrera Empieza a partir De las 5 de la tarde Así que no te lo puedes perder Bueno Ahí está malo Gracias por venir A la cabina Del Alfa De los platos Cuartos señores Ya la gente lo sabe El próximo 2 de septiembre Y aquí estaremos Regalando boletas Camisetas Camisetas Gorra Para que la gente pueda ir full Al evento del Alfa Próximo 2 de septiembre Vamos allá A nivel en el 24.5 La invencible Que se va a quedar